¡Gracias! ¡Gracias, Moisés! Y Petri Boya, ya tenemos aquí a Petri, a Ana, a Inara, a Marta y a Leida. Una vez, nuestra figura infantil. Pues este es el momento en el que le coloca con muchísimo cuidado esa diadema. Para que esté guapísima más todavía. Los dos besos de rigor. La fotografía para el recuerdo. Y señoras, señores. La señorita Petri Moya Delgado, desde este momento, es nuestra figura infantil de Benalucasas viejas. Un aplauso muy fuerte para ella. Le entregamos un ramo de flores también a la figura infantil del año pasado. Y llamamos a su acompañante, a José Manuel García, para que, por favor, acuda a acompañar de su brazo toda esta corte de damas de honor. ¡Gracias! 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 Un aplauso fuerte ya con esa banda que meditativa y con esas flores preciosas. Cada una de nuestras damas de honor. Por favor, los dos besos, el gozado para la historia y para el recuerdo, sobre todo, para el recuerdo de estas pequeñitas que optarán dentro de unos bañitos, sin lugar a dudas, pues a ser figuras mayores de nuestra feria de Santiago y Santana de Benalucasas viejas. Y ojalá que todos lo podamos ver y vivir en esta caseta principal dentro de unos años. Ana Gómez Gómez. Los besos. La fotografía. Y el aplauso fuerte para ellas, para Petri, para su corte de honor. Y es el momento también, voy a pedir a Petri, a ver si tiene tan pequeñita, pero ¿qué deseos tienes para esta feria, Petri? Pues que toda esta fiesta se la quiero dedicar a mi abuela y a mi madre. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya llega Rocío Grimaldi González, nuestra figura mayor, a ser coronada en apenas unos instantes. Gracias, Daniel Grimaldi, gracias por acompañarla. Una vez ha entrado ya, ya tenemos aquí a nuestra figura mayor. Se han sentado las damas de honor. Tenemos aquí a nuestra alcaldesa, Amalia Romero. Igualmente, vamos a pedir para el acto solemne de la proclamación de nuestra figura mayor, la presencia de la figura mayor del pasado año. Bueno, Marta, año 2016. Marta Rojas, coloca la banda con los colores de Benalucas y Ciecas, los besos y la diadema a nuestra figura mayor, a Rocío Grimaldi González. Los besos de la alcaldesa, el ramo de flores para ambas, para Marta Rojas Moreno y para Rocío Grimaldi. Y señoras y señores, la señorita Rocío Grimaldi González, desde este momento, y ustedes han sido testigos, es ya nuestra figura mayor de Benalucas y Ciecas. ¡Aplausos! 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 Hemos entregado ese ramo de flores también a nuestra... Bueno, señoras y señores, Benalucas y Ciecas y su feria ya tiene elegida, nombrada, constituida su corte de belleza. Las mujeres que representan a las mujeres de Benalucas y Ciecas y a todos nosotros en muchísimos actos durante el próximo año, desde este día 20 hasta la próxima feria de Benalucas y Ciecas en el próximo año. Llega el momento de que suban a este escenario las dos representantes de la Asociación de Mujeres, las niñas del Euro, doña Isabel por favor, doña Mari Carmen, Isabel Ortega Gil y Mari Carmen Montiano Núñez. Las cuales, al igual que hicieron con las pequeñas, van a realizar un acto de entrega a cada una de nuestras amas y a nuestra figura mayor de un obsequio sorpresa, gentileza de esta Asociación de Mujeres, las niñas del Euro. Vamos a ver si te ayudo. Señoras y señores, van a oír ustedes los deseos, los pensamientos, las ilusiones de nuestra figura mayor, de Rocío Grimaldi. Te cedo el micrófono y suerte. Yo lo siento, pero me arruiné el papel. Buenas noches a todos. En nombre mío y de mis compañeras, quiero agradeceros vuestra presencia en este acto, en el que comienza la Feria de Santiago y Santa Ana, 2016. Dar las gracias a este jurado que ha tenido el valor de elegir entre tantas mujeres guapas. Para mí es un orgullo recibir esta corona y esta banda en la fiesta más importante de nuestro pueblo. Pero no por ello me siento superior, al contrario, me siento una más entre ellas. Yo desde aquí animo a todo el mundo a venir a la feria y disfrutar de todo lo que se ofrece. Hoy quiero hacer un gran homenaje a una compañera que se sienta aquí, junto a mí. Es para ella y para su padre, cariñosamente conocido por todos ustedes, Perico El Fogarín. Como le hubiera gustado ver a su niña representando a su pueblo querido, esta noche mi discurso de coronación va especialmente dedicado a Ángela Casas Pereira y a su padre. Gracias a todo el pueblo de Benalucas por haberme dado esta gran oportunidad y experiencia. A mi gente, familiares, amigos y conocidos, por acompañarme en este día. Desearos que paséis la mejor feria de vuestra vida. ¡Viva la Feria de Santiago y Santa Ana! ¡Viva nuestra figura infantil y el beso que ella le ha dado a Ángela, que yo creo que es el beso de todos ustedes, de todos nosotros, en estos momentos, que son alegres y también alegres en el recuerdo y en la emoción. Es el momento ahora, como bien ha sido también tradicional, de ceder el micrófono para la salutación de feria de nuestra alcaldesa, de Amalia Romero Benítez. Amalia. Bien, muy buenas noches a todos y a todas. Hoy acogemos un año más la Feria de nuestro pueblo y, lógicamente, nos disponemos para vivirla intensamente y plenamente con la ilusión y la alegría que caracteriza a estos días de disfrute y de reencuentro con familiares y amigos. Arrancamos con este acto de investidura y coronación de la figura mayor y la figura infantil y sus respectivas damas de honor. Mis felicitaciones a todas ellas y desearles muchísima suerte. A Rocío y a Petri, figura mayor e infantil, decirles que a partir de hoy os toca una tarea muy bonita, como es la de representar a vuestro pueblo en todos los actos a lo largo de todo un año. Y yo estoy convencida de que lo van a hacer estupendamente, como también lo han hecho las damas y las figuras salientes. La Feria de nuestro pueblo es una ocasión importantísima también para la proyección de nuestro municipio. Debemos mirar hacia adelante con optimismo, debemos ser positivos y para conseguir que nuestro pueblo sea aún más dinámico de lo que es, más próspero y con perspectiva de futuro. Y, lógicamente, eso se consigue con la implicación de todos y todas. Este año, bueno, en los últimos años, la verdad es que cada vez son más las asociaciones y los colectivos y las propias personas que colaboran y son partícipes directos de la programación de ferias que el Ayuntamiento respaldar. Entonces, la Concejalía de Fiestas y la Concejalía de Juventud, pues este año ha preparado una programación de actividades bastante amplia y variada para el disfrute de todo. Esperamos que sea de vuestro agrado porque la verdad es que ha sido muy trabajada, con mucha participación de colectivos y esperamos que sea de vuestro agrado porque abarca actividades desde los más pequeños, los niños que son los verdaderos protagonistas de la feria, hasta los jóvenes, los menos jóvenes y los mayores. Creo que es el momento, porque la feria viene una vez al año, de que apalanquemos durante unos días los problemas, apalanquemos lo que son la vida cotidiana diaria y disfrutemos de nuestra feria y disfrutemos de nuestra feria que, como digo, viene una vez al año y hay que aprovecharla. Quiero agradecer a todos los colectivos, a todas las asociaciones, a las asociaciones, a los grupos de bailes, a la banda de música, a todas aquellas personas que colaboran de una manera u otra con la feria, a los caseteros, a la asociación de feriantes, que la verdad es que han tenido muy buena disposición este año para la negociación del nuevo convenio y este año hemos conseguido que los precios de las atracciones sean los dos primeros días de feria a un euro cincuenta. Creo que ellos han sido conscientes de la situación por la que atraviesan las familias y, bueno, ha sido todo un detalle por su parte. No quiero acabar sin dar la bienvenida también y aprovechar para dar la bienvenida también a todos cuantos nos visiten desde otras localidades de nuestro pueblo. Lo único ya es que el tiempo nos acompañe, que la fiesta transcurra con toda la normalidad posible y que tengamos una feliz Feria de Santiago y Santana, feliz Feria 2016 para todos y a disfrutarla. Muchas gracias. Gracias, Amalia. Y después de la intervención de la alcaldesa, de Amalia Romero, pues es el momento de proceder inmediatamente en el mismo orden de subida a la bajada. Gracias. 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 Gracias.